Bueno, son diferentes situaciones, como bien dices, son jugadores tocados o en proceso de lesión y recuperación y tampoco me gustaría a mí, o no me suele gustar hablar de situaciones tan particulares en donde hay situaciones también de lesión, recuperación. En cualquier caso, son, como te decía antes, situaciones muy diferentes entre sí y algunas creo que con una evolución diferente a la otra y algunos yo creo que van a llegar bien el domingo, pero no voy a concretar mucho más en ese aspecto. Bueno, una de las situaciones y que hemos hablado con la llegada de Alberto Martín es que nos permitía complementar y tener diferentes variantes. Ahora toca al entrenador ver cuáles son y gestionar esas situaciones y manejarlas de cara al partido, cada uno de los partidos, lo que mejor nos interese. El domingo veremos cuál es la decisión final. Lo primero, vamos a esperar un poco la evolución de Sierra, vamos a esperar, o creo que somos todos optimistas con su evolución, tenemos un entrenamiento todavía mañana. Nos quedan 48 horas para parar el encuentro y pendientes también de esa evolución y en cualquier caso, si no pudiera participar, pues hay suficientes alternativas dentro de la plantilla. Uri es un jugador más que está entrenando bien y disponible, por supuesto que podría ser la circunstancia de que fuera su debut, también el domingo saldremos de dudas en ese aspecto. Sí, sí, un poco creo que lo dije durante la semana, llevo poco tiempo, pero si te das cuenta un poco de la repercusión que para el club, que para nuestra sección, que para la ciudad, que incluso para el fútbol un poco a nivel regional tiene este partido, sobre todo para nuestra afición y para todo el entorno del Galavillés, y así hay que tomárselo, no empaparse de esa rivalidad, de un partido también importante y si uno se va dando cuenta y es plenamente consciente de lo que significa. Pues un poco creo que su comportamiento a lo largo de toda la temporada muy bien de lo que es el Languero como equipo, destacaría un poco el ritmo que le mete, sobre todo en su casa, la decisión que tienen sus futbolistas, la capacidad para rápido llegar a la portería rival, la determinación que tienen, un equipo atrevido, vigoroso, intenso y con un ritmo alto de juego. Es un partido importante y hay que entenderlo así, aparte de esa connotación de rivalidad, de derbi, como decíamos antes, es un partido también con cierta trascendencia por la altura en la que estamos, por la importancia ya de esos tres puntos para todos los equipos, partido muy importante. El equipo lo que tiene que preocuparse o entender que dar la mejor versión de sí mismo, independientemente que es un campo sintético, que hay que entender que tiene connotaciones también particulares, que ellos lo dominan muy bien, pero a ser valientes, a ser decididos, a pensar en estar en nuestra mejor versión y cada partido es una historia diferente, a dar lo mejor de nosotros y a prepararlo bien. Sí, es un estímulo y un aliciente más. Creo que lo hemos vivido lo más reciente en Torravega, ahora con esa connotación de derbi muy cerquita de aquí y para nosotros todos también tenemos que ser conscientes de que el estar arropado es algo que agradecemos, pero también hay que corresponder a ese aliento que nos da una afición que lo que siento con el tiempo que lleva aquí es una afición entregada a su equipo y nosotros tenemos que corresponder de la misma manera.